Tu nena se quedó dormida. Ay, buena, profe, ya le está cogiendo el tiro. Bueno, alumna mía, una vez superado nuestro pequeño impase, dejemos a un lado ese papel de padres y empecemos a disfrutar del hombre y la mujer con sus bajos instintos. ¿Ahora? Pero es que están dando una película buenísima, profe. Ay, esa película yo ya la vi, después te la cuento. Porque mejor no hacemos nuestra propia película. ¿Quieres protagonizar mi película? A ver, profesor Castro, pero primero yo tengo que ver el libreto. A ver, señorita Pacheco, ¿usted qué quiere hacer? ¿Una creación colectiva, un mediometraje, un largometraje o ahora están muy de moda las trilogías? Usted es muy bueno con las palabras, profesor, pero vamos a ver si en la práctica es igual que en la teoría. Bueno, acepto la evaluación. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Esta noche te toca a ti cuidar a tu niña. ¿No está bravo? No, mi niña, para nada. Yo ya estoy asumiendo que nuestra luna de miel va a ser cuando Nidia Emilia tenga... Guillermina. Guillermina tenga 15 años. Yo creo que Enrique tiene razón. A este paso ni Nidia Guillermina ni nosotros vamos a estar bien. ¿Qué pasó, miñeca? No, Quique. Nadie sabe dónde puede estar mi mamá. Ni Luzma, ni el señor Angarita. Nadie da razón del paradero de ella. Mi mamá se perdió. Y ni modo que haya ido a parar allá donde las Dávila. No, no, en serio, Mayerlicita. Uy, su mamá está tan mal que, Virgen Santísima, no se le vaya a ocurrir hacer algo mal, una locura. Ay, Enrique, ya, ya, ya. Cerraron la puerta, ¿cierto? Yo creo que sí. Ay, ¿será mi mamá? Qué humo, ya. Qué humo, ya. Dígame que vino para quedarse. No, Enrique, necesito hablar con usted. Oye, que por fin reconoció su casa y sobre todo su papá. Ay, como anoche no durmió y no dejó dormir. Bueno, sí, Yadira. Ahora sí, cuénteme, ¿a qué vino? Vine a... a dejarle a la niña, Enrique. ¿No era eso lo que quería? ¿Cómo así? ¿Me la piensas dejar para siempre? Ay, Enrique, tampoco se emociona. Es una decisión temporal mientras Guillermo de Jesús y yo buscamos un lugar mejor para vivir. Eso fue lo que usted me propuso, ¿no? Ah, bueno, no le hace. Tranquila. Ella no puede estar en un lugar mejor que aquí conmigo. Y de todas formas, a mí no me gusta nada eso de que una persona que no es nada de la niña, pues, esté lidiándola. Pues, se va a tener que ir acostumbrando, Enrique, porque apenas yo solucione mi situación, voy a venir a recoger la niña. Ay, sí, Yadira, y cuénteme una cosa. ¿Eso cuánto tiempo puede durar? No sé, un mes, dos meses máximo. Ah, sí, no, por mí demorarse todo lo que quiera. Que para mí no hay placer más grande que estar con mi muñequita. Enrique, de todas formas, yo voy a estar viniendo a ver a la niña y voy a estar llamando para preguntar cómo está listo. ¿Y ahora qué le pasa? No, es que así sea temporal no es fácil separarse de la nena. Sí, ahora piense, piense en mí lo que voy a sentir cuando empiecen todas esas visitas, ese régimen de visitas durante toda la vida, imagínese. Bueno, Enrique, ¿le puedo pedir un favor? Por favor, si la niña se enferma, si usted necesita algo, si necesita hacerme alguna pregunta, llámeme a la hora que sea, por favor. Sí, claro. Eh, ahí le dejé la pañalera con los teteritos, con los pañales, con la cremita. La cremita de la colita se le acabó, entonces... Yadira, tranquila, que yo sé cuál es la cremita que se echa en la colita. Bueno, yo mejor me voy para que la niña se pueda dormir, ¿cierto? Sí, yo creo que es lo mejor. Chao, mi amor. Ya, ya, Erita, y... ¿sabe qué? Despreocúpese que... ella estando conmigo no le va a faltar absolutamente nada. Yo sé, Enrique. Hola, nene. Hola. La mamita va a volver, ¿oyó? Tranquila. Pero chiquita. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!